¿Alguna vez te has preguntado cómo el mundo que te rodea moldea tu futuro? Esa es la pregunta que exploraremos hoy. El mundo que nos rodea, nuestro entorno, tiene una influencia profunda en nuestras vidas, a menudo de formas que no reconocemos conscientemente. Su poder radica en su capacidad para moldear nuestras percepciones, formar nuestros hábitos, en última instancia, esculpir nuestro futuro. Desglosemos esto. Imagina tu entorno como un artista y tú eres el lienzo. Cada interacción, cada experiencia, cada lugar que visitas, es como una pincelada del artista, añadiendo sutilmente capas de influencia que moldean la obra maestra que eres tú. Piensa en las personas con las que interactúas a diario. Tu familia, amigos, colegas, todos juegan un papel en la forma de tus pensamientos, tus actitudes, tus comportamientos. Sus palabras pueden inspirarte, sus acciones pueden motivarte y sus creencias pueden influir en las tuyas. Ellos son los matices que colorean tu lienzo. Luego considera los lugares que frecuentas. Tu hogar, tu lugar de trabajo, tu cafetería favorita, estos lugares también dejan su huella. Crean el ambiente que establece el estado de ánimo de tu lienzo. Un hogar tranquilo puede inspirar tranquilidad, un lugar de trabajo bullicioso puede despertar creatividad y una acogedora cafetería puede generar satisfacción. Pero no se trata solo de los lugares físicos o las personas, se trata de las ideas, la cultura, los valores que impregnan estos espacios. Estos elementos invisibles se infiltran silenciosamente en tu lienzo, influyendo sutilmente en tus creencias, tus valores, tus aspiraciones. Así que, verás, nuestro entorno es más que solo un fondo estático contra el cual se desarrollan nuestras vidas. Es un participante activo, un modelador dinámico de nuestras vidas. Es un poderoso escultor, que nos moldea, nos forma, influye en nuestro futuro de formas profundas. Y ese es el poder del entorno. Es el artista silencioso, que moldea silenciosamente nuestro lienzo, creando nuestra obra maestra. Es la fuerza invisible, que guía sutilmente nuestro viaje, influyendo en nuestro futuro. En efecto, nuestro entorno no es solo un telón de fondo para nuestras vidas, es una poderosa fuerza que nos moldea. Es el artista de nuestra obra maestra, el escultor de nuestro futuro. Entonces, tomémonos un momento para apreciar el poder de nuestro entorno y reconocer su influencia en nuestras vidas. Después de todo, somos el lienzo, y nuestro entorno, el artista. Profundicemos en la historia de un exitoso empresario, cuyo entorno jugó un papel crucial en su trayectoria. Imagina a un niño creciendo en una bulliciosa ciudad, rodeado de altísimos rascacielos y el constante zumbido del comercio. Esta ciudad, un crisol de diversas culturas, ideas innovadoras y ambición incansable, era su patio de juegos. No nació en la riqueza, pero estaba rico en inspiración y aspiración. La energía de la ciudad era contagiosa, y se filtraba en su ser, moldeando su mentalidad y sus sueños. Su familia, aunque no materialmente afluente, era abundante en amor y apoyo. Sus padres, a pesar de sus humildes medios, se aseguraron de inculcarle los valores del trabajo duro, la determinación y la resiliencia. Su madre, maestra de escuela, enfatizaba la importancia de la educación y el conocimiento. Su padre, propietario de un pequeño negocio, le enseñó el valor de la perseverancia y la belleza del emprendimiento. A medida que crecía, se sintió atraído por el mundo de los negocios. La ciudad, con sus vibrantes mercados e industrias prósperas, fue el campo de entrenamiento perfecto para él. Comenzó como un simple empleado, aprendiendo las cuerdas, entendiendo el mercado y lentamente construyendo sus habilidades y su red. Su viaje no estuvo exento de obstáculos. Hubo días de duda, momentos de fracaso y periodos de lucha. Pero su entorno, su educación, su ciudad, sus mentores, le habían equipado con la fuerza y la tenacidad para superar estas tormentas. Creía en el poder de la perseverancia y en el potencial de sus sueños. Con los años, ascendió la escalera del éxito, estableciendo finalmente su propia empresa. Su compañía, reflejo de su viaje, se convirtió en un faro de innovación y éxito en la ciudad que una vez había sido su patio de juegos. Su historia no es solo un relato de éxito individual. Es un testimonio del poder del entorno. Su educación moldeó sus valores, su ciudad dio forma a sus ambiciones y sus interacciones influyeron en sus elecciones. Su entorno no solo influyó en su trayectoria, allanó el camino para su éxito. Entonces, ¿cómo moldea tu entorno tu futuro? Es una pregunta que resuena en nuestras vidas y la respuesta es simple pero profunda. Nuestro entorno, el mundo en el que nos sumergimos, moldea nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, en última instancia, nuestros destinos. Es el patio de juegos para nuestras mentes, el lienzo en el que dibujamos nuestros sueños y la fragua que templa nuestra voluntad. Cada conversación en la que participas, cada libro que lees, cada espacio que habitas, todos moldean sutilmente tu perspectiva e influyen en tus decisiones. Es una herramienta poderosa y cuando se maneja con intención, puede allanar el camino hacia el futuro que imaginas. Así que hazte tu entorno tu aliado. Rodeate de positividad, de personas y cosas que te inspiren, que te desafíen, que te inciten a la grandeza. Recuerda, tu entorno no es solo un lugar, es un actor clave en tu viaje hacia el éxito. Así que, modélalo conscientemente. Modélalo para apoyar tus metas. Después de todo, tu entorno es tu futuro. ¡Gracias!